Yo soy Patricia y voy a cantar con las ganas de Zara. Recuerdo que al llegar me miraste, fui solo una más de cientos, sin embargo fueron tuyos los primeros maleteos. Como no pude darme cuenta que hay falsedores prohibidos, que hay pecados compartidos, que tú estás tan cerca. Me disfrazó de ti, te disfrazas de mí. Jugamos a ser humanos en esta pinta de nubes. Muelvo el agua por ti, te deslizas por mí. Jugamos a ser dos gatos que no se quedan dormir. Mis anclajes no paran tus instintos, ni los tuyos mis quejidos. Dejo correr mis tuercas y que hormigas me retuerzan. Quiero que no dejes de estrujarme sin que yo te diga nada. Muelvo el agua por ti, te deslizas por mí. Jugamos a ser humanos en esta habitación. Muelvo el agua por ti, te deslizas por mí. Jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. No sé qué acabó sucediendo. Solo sentí dentro dardos nuestra incómoda postura. Se me nublan los récordos. Tengo sed y estoy tragando. No quiero no estar a tu lado. Muelvo el agua por ti, te deslizas por mí. Jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. He moriré de ganas de decirte que te voy a echar de menos. Las palabras se me apagan, me vacían las entrañas. Fijo, que no sé, que no he sabido. Fijo, que no me gusta estar contigo. Y al perderte entre mis dedos te recuerdo sin esfuerzo. Me moriré de ganas de decirte que te voy a echar de menos. ¡Gracias!